Justo pregúntenme y yo les digo, ¿ok? Bueno, gracias. Nos vamos a ir con una canción muy bonita. Ojalá que les guste. Y esto dice así. Hay guapas esos viejos palanderos que se van a ir a su vieja sola. Pero aquí no hay, ¿verdad que no? ¿Por qué? Todo dice que eres un don Juan Mis amigas se ríen en mi cara Y esta noche llegó tu silicio Te has dejado, se extiende a tu forma Has estado jugando contigo Pero ahora te atiendan a pagar Te he sacado de tu pantalón Y he guardado las llaves de costa Cuando llegues tendrás que tocarme Te abriré si me regalarás Dando tiempo a que pueda escaparse El que se haya durmiendo en tu cama Cuando salgas y que te abre la puerta Vas a oír una foto sola No preguntes por qué es la paloma Que alejea y se pone a comer Y se encuentra la colcha manchada Es la sopa que tiró el bebé Ay, chiquitito Una sopita de tu chocolate Cuando llegas y te cuido Y te muestras tan íntegra Y este tanto Pasando pa' nos la Lo utiliza Y yo es de la gente Cuando llegas y que te abre la puerta Y cuando llegas y que te abre la puerta Cuando llegas y que te abre la puerta Vas a oír una foto sola Y se encuentra la colcha manchada Y se encuentra la colcha manchada Es la sopa que tiró el bebé Muchísimas gracias Dos canciones, mis amores ¿Sabes que son pedazos?